Manchita azul que va pintando el cerro Buscando tus ovejitas Manchita azul que en el calor se esconde Ardiendo tus esperanzas Adobe y piedra sobre un colchón de nubes Protegen tus pocos lejos Clarosa Cruz Solita en el cerro Siempre un mate dulce tendrá Para convidarlo Clarosa Cruz Más cerca del cielo Siempre una sonrisa tendrá Para saludarlo Besa ya Besa Dale Jorge Mano en el telar va tejiendo un destino Que abriga tanta soledad El tiempo helador que te escarcha o el pelo Ni te ha enfriado el corazón El cerro Muñoz con su luna redonda Y una flor del color del mar Clarosa Cruz Solita en el monte Siempre un mate dulce tendrá Para convidarlo Clarosa Cruz Más cerca del cielo Siempre una sonrisa tendrá Para saludarlo Clarosa Cruz Más cerca del cielo Clarosa Cruz Más cerca del cielo Clarosa Cruz